Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, la liga de clubes cambió, así que ahora debes jugar sí o sí todos tus tickets, además los jugadores están abusando de un bug en duelo, madre mía chicos, cuidado eh, que podrían sufrir un permaband. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, además no olvides suscribirte activando la campanita. Y bueno, desde que llegó la liga de clubes, todos los clubes sin excepción fueron ascendiendo rápidamente en rango, de 3 en 3, incluso ahora mismo hay demasiados clubes que se encuentran en Mítico 3, otros en Diamante y en ligas inferiores a ella. Sin embargo chicos, claro, esto de ascender rápidamente de rangos para los clubes fue básicamente una decisión por parte de Supercell, para dar soporte a los nuevos clubes, para que puedan ambientarse e incluir a última hora a nuevos miembros para que estos mismos participen de la primera y segunda y las demás temporadas que hemos tenido. Y claro, esto a medida tiene que detenerse, por las mismas razones que mencioné hace un momento. Pero, ¿qué está pasando ahora? Bueno, ayer Supercell publicó o anunció que habría algunos ajustes para los clubes, ya que claro, básicamente los grandes ascensos que hemos tenido a lo largo de las semanas anteriores fueron casi regalados. Entonces, asumo que ahora que los clubes ya se encuentran más estables y conformados por 30 miembros en su mayoría, pues ahora Supercell se ha puesto manos a la obra para regular esto. Y claro, siendo un modo competitivo como es la Liga de Clubes, era muy difícil creer que los ascensos a rangos muy altos eran súper sencillos. Sin embargo, como estamos viendo aquí, en esta publicación del día de ayer, donde mencionan que, atención al artículo número 2, madre mía. Ahora que todos han subido lo suficiente con sus clubes, ahora comenzaremos a ajustar la progresión del club para volver a la normalidad, entre comillas, normalidad. Esto significa que en esta temporada no progresarás tanto como antes. A ver, está clarísimo chicos que en cualquier momento la Liga de Clubes iba a regresar a su estado normal, que es la dificultad. Entonces, a partir de ahora, la Liga de Clubes se tornará aún más difícil de ascender de rangos. O sea, esta Liga que comienza hoy no va a tener progresión fácil. Es decir, si tu club logra vencer, solo subirá un poco. Y si pierde, pues tu club descenderá demasiado, dependiendo en qué rango tu club se ubicó en la temporada anterior. Así que tengan mucho cuidado en caso te encuentres en un club y deseas mantenerte en el rango que lograste llegar. Claro, fue algo fácil ascender, pero al fin y al cabo te encuentras ahí. Usen todos sus tickets, jueguen con miembros de su club para que logren mantenerse y continuar progresando sobre todo. Porque asumo que en caso no participes, pues lo más probable que en tu club asumirán que no estás activo en la Liga de Clubes y serás echado. Así que, a jugar sus tickets. Ahora, cambiando de tema, si ustedes están haciendo esto, pues dejen de hacerlo porque su cuenta está en peligro que sea baneada. Y tú me preguntarás, Panzer, ¿a qué te refieres? Pues ahora mismo existe un bug en el nuevo modo de juego, duelos. Y la mayoría de los jugadores están abusando en subir trofeos, ¿eh? O sea, hay jugadores que eligen del trío de Brawlers dos con un nivel muy bajo y el otro al nivel alto para sorprender al rival y también al emparejamiento. Porque el juego te empareja conforme al nivel que tengas. O sea, prácticamente chicos, están abusando de ese bug y esto puede desencadenar que tu cuenta deje de ser activa. Y claro, muchos usuarios le preguntaron a Supercell por ese problema. Y como estamos viendo aquí, este usuario le pregunta a Dani, ¿qué pasa con la progresión de trofeos con error en duelos? Y bueno, en realidad chicos, no sabía de este bug, ni siquiera entré a jugar a ese modo de juego. Tú tampoco lo intentes, ¿eh? Porque puede generar un precedente y esto a futuro podría considerarlo para baneo. Así que no lo intenten en casa. Sin embargo, no deja de ser extraño que ocurra un bug después de varios días, después de varias semanas de haberse lanzado este nuevo modo de juego duelos, ¿eh? O sea, por lo general, un bug siempre ocurre, bueno, de lo que hemos visto aquí en Brawl Stars, cuando se lanza, ¿no? Cuando se lanza una actualización. Pero en este caso, parece que el error ha saltado después de varias semanas, ¿eh? Espero que no ocurran o no hayan tantos usuarios que hayan concurrido en este error de sacarle provecho y beneficiarse sumando demasiadas copas. Aquí Dani le responde que sí, no animaría a la gente a abusar de un error que realmente daña el juego. Las tablas de clasificación. Abusar de un exploit como este probablemente hará que los mayores infractores sean prohibidos, ¿eh? O sea, baneados. O sea, chicos, básicamente no lo intenten porque, a ver, los errores no lo están generando ustedes, ¿correcto? Sin embargo, si utilizan este error para sacarle algún beneficio, pues ahí sí, chicos. Ahí sí, corre riesgo su cuenta, ¿eh? Porque asumo que como es un nuevo bug, todavía no habrán tomado una decisión de lo que aplicarán a esas cuentas. Pero lo más probable es que sea permanente, chicos, o simplemente un castigo temporal, ¿eh? Pero, a ver, utilizar en beneficio un bug, chicos, yo creo que podría ser considerado un bug permanentemente, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo que todavía no deben haber tomado una decisión al respecto? Porque el equipo de Brawl Stars, chicos, ahora mismo se encuentra de vacaciones, ¿eh? Así es, de vacaciones. Solo que Dani, bueno, seguramente ya se encuentra en Brasil vacacionando, qué sé yo, ¿eh? Pero, sin embargo, una vez que se terminen sus vacaciones, chicos, los que abusaron de este bug, pues vayan despidiéndose de sus cuentas porque alguna sanción van a tener, ¿eh? Así que juega limpio y no te beneficies por algo que no lograste. En caso tú conozcas a alguien que esté haciendo esto, pues recomiéndale que deje de hacerlo para que empiece el 2022 con su cuenta, ¿eh? Pero me gustaría saber qué opinas al respecto. Y bueno, gente, pues la verdad, esto de ascender y que luego lo hagan más difícil y que, a ver, lo más probable es que muchos clubes desciendan, ¿eh? No estoy tan de acuerdo, pero entiendo que nos querían dar una mano. Pero tampoco ilusionarnos con que ascender en la liga de clubes era súper sencillo, ¿eh? Era tan sencillo. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas sobre estos ajustes. ¿Ahora sí jugarás todos tus tickets? Además, ¿ya sabías de este bug en duelos? Algunos jugadores lograron subir de 300 trofeos a 1000 trofeos un Brawler, ¿eh? Madre mía, chicos. Espero te haya gustado el video. No olvides dejar tu panzer like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!